¡Bienvenido a la venganza de los Electroalces Pop! Sabíamos que el cambio estaba cerca. No mire chiquita, esto se va a poner fe. Las cosas estaban por suceder y grandes cambios estaban en camino, pero por fin podemos saber más de este nuevo calendario para el universo cinematográfico de Marvel. Ya no hijo, no te creo. Y por eso en este video te traemos la reestructura total de la fase 5 de Marvel más cambios del calendario del MCU del 2023 al 2025. Las huelgas actuales de guionistas y actores en Hollywood ya han retrasado algunas importantes producciones en la industria. Y por supuesto sabemos que estos retrasos ya están afectando a Marvel. Y es que recordemos que en el verano del 2022 la programación de la fase 5 de Marvel tenía anunciado la idea de estrenar al menos 7 series dentro de Disney Plus para el 2023. A la fecha, todo esto planeado, solo hemos tenido el estreno de Secret Invasion dentro de Disney Plus y entre los cambios internos reportados en Marvel y las huelgas en curso en Hollywood, el resto del año no parecía tan prometedor. Ahora es una confirmación oficial que nos habla más claro de todos estos reacomodos que estamos viendo. The Hollywood Reporter es quien da esta información. Son varias de las series que había en esta publicación que confirma su cambio de fecha de estreno. What If, Temporada 2, Echo y Agatha Coven of Chaos, ahora titulado Agatha Dark Hole Diaries, se encuentran entre los títulos que reciben nuevas fechas. Todo esto como parte de las medidas de Marvel por la huelga de Hollywood. Y así es como un retroceso en general en Disney Plus está ocurriendo. La huelga de guionistas comenzó el 2 de mayo, mientras que los actores declararon huelga el 14 de julio, lo que afectó significativamente la producción, el desarrollo de proyectos en Hollywood. Al mismo tiempo las fuentes dicen que Marvel quiere centrar sus esfuerzos en hacer de cada título un evento creado para los fanáticos y para el público. El estudio ha decidido no tener un calendario tan lleno de proyectos y darle su tiempo y su espacio a cada uno. Vaya, aleluya. No ha sido una confirmación oficial como en otros años en una convención como la San Diego Comic Con, pero si es una publicación de esta fuente, podemos estar seguros que Marvel respalda toda esta información. No es todo cambio, porque como lo sabíamos antes, la serie de Loki es la que más está próxima a estrenarse, y este estreno no será cambiado, y la segunda temporada llegará para el 6 de octubre de este año. Los estrenos de su capítulo serán en viernes, y parece que después regresará los martes. Parece un mal cambio de estrategia, pero recordemos que ya los horarios de Disney Plus cambiaron, y con Ahsoka los movieron a las 7 de la tarde de México y 6pm de California, así como 3 de la mañana de España, así que podemos asumir que el horario será el mismo para Loki 2 y series futuras. Las expectativas siguen siendo altas para la serie protagonizada por Tom Hiddleston y Owen Wilson que se centra en las líneas del tiempo alternativas. La verdad que de los 7 proyectos anunciados para el 2023, hace un año esa serie es la que más emocionados nos tenía, y nos da gusto que por lo menos es una de las que no movieron su fecha. Secret Invasion no fue del agrado de la mayoría, y Marvel ya necesita un triunfo con sus proyectos. Lo siguiente que veremos del estudio es la película de The Marvels, que no cambiará su fecha de estreno y ésta llegará el 10 de noviembre, tal como lo vimos en su trailer, y no parece que tengamos contratiempos con su estreno. Las promociones podrían ser un problema si la huelga continúa hasta noviembre, pero al no dar un cambio de fecha seguramente Marvel está considerando que no será un problema. Ahora, otra segunda temporada que sabíamos que llegaba es la serie de What If, que parece que llegará para Navidad, aunque cabe señalar que la serie animada no es una serie con temática navideña. Pero aún así llegará el 24 de diciembre, solo se ha dicho que sí vamos a tener un capítulo con temática navideña, que es una historia de Happy salvando la Navidad. Esta serie es como una antología de historias cortas de momentos del universo cinematográfico de Marvel que pudieron suceder de manera diferente en otra línea del tiempo. Jeffrey Bright regresará como la voz del vigilante, el narrador alienígena, y What If, según la temporada, estaba originalmente programada para su fecha de estreno para principios del 2023, así que ya va algo tarde. No se sabe con exactitud, pero hay una fuerte posibilidad de que esta serie animada tenga el estreno de todos sus episodios de una sola vez, algo así como se ha dicho que sucederá con la serie de Echo, uno de los cambios de Marvel con algunas series para que seguramente no se vea toda esta baja de interés del público de semana a semana con cada episodio. Y hablando de Echo, esta serie que es un spin-off de la serie de Hawkeye se anunció originalmente para el 29 de noviembre, pero ahora se trasladó a enero del 2024. La serie está protagonizada por Alacoacox, quien regresa para interpretar a Maya López, quien ha dejado de ser jefa de una organización criminal y que regresa a su ciudad natal en Oklahoma para llegar a un acuerdo con su pasado. La serie que se centra en un personaje sordo y de ascendencia nativa americana contará con apariciones de Daredevil y el villano Kingpin. Y es en serio, ¿cómo rayos se van a comunicar Daredevil y Echo? Esto no tiene sentido, necesito respuestas. Como se mencionó anteriormente, todos los episodios se lanzarán al mismo tiempo. Esta serie solo se estará retrasando un par de meses y a pesar de que sabemos que estarán Daredevil y el Kingpin, Marvel no está tratando de aumentar el hype por el proyecto. Se siente triste que ni Marvel parece muy interesado en esta serie. ¡No! El siguiente proyecto que se está preparando es el de la serie animada de X-Men 97. Esta es la serie que va a continuar contando la historia que muchos recordamos de Fox de los años 90. La serie anunciada por primera vez en el 2021 estaba originalmente planeada para su fecha de estreno en otoño del 2023, pero ahora se estrenará a principios del 2024 más o menos entre enero y marzo. Este es un retraso más de los programas de Disney Plus y esta es una serie que ya algunos insiders y personas que parece que han visto avances del programa han dicho que se siente mucho el estilo retro e inspiración de la serie animada. Si se siente como una serie que va a traernos nostalgia de este mundo de mutantes y de la serie de X-Men ya se sabe que se está preparando una segunda temporada que está en proceso. Esto seguramente va a ser muy interesante. Además recordemos que Marvel ya utilizó el tema clásico de esta serie animada en uno de sus programas que es en Miss Marvel. Kamala, hay algo diferente en tus genes, como una mutación. Continuando con este calendario, Deadpool 3 no se ha anunciado que vaya a tener algún cambio en su fecha, sigue el programado para el 3 de mayo. Seguramente tendremos que esperar a que la producción pueda regresar a la filmación para ver si de verdad no tendrá algún retraso, pero hasta el momento ver a Deadpool y Wolverine convertirse en amigos sigue siendo acuerdo al plan. La película del Capitán América 4 se suspendió su filmación por la huelga y se anuncia que se retrasa su estreno para el 26 de agosto al final del verano. Esta película veremos al Capitán América Sam Wilson tomar por fin el título de Capitán América vaya la redundancia. Junto con el estudio por la temática de esta cinta, sabemos que será importante para el resto del universo, con todos estos cambios políticos que nos traerá esta película. Y continuando con las series está también la serie de Agatha y este spin-off de la serie de WandaVision protagonizado por Catherine Han se anunció originalmente para su fecha de estreno en invierno del 2023 y ahora se retrasó hasta inicios del otoño del 2024. Es mucho el retraso, pero esto parece que tiene que ver con que quieren alinearlo con un especial de Halloween que llegará el 2024, sobre todo porque la serie de Agatha se completó su filmación antes de la huelga. Es este especial que ya algunos insiders han estado hablando del tema sobre cómo se va a profundizar más en esta historia de las brujas de Marvel. Además, la serie va a tener un cambio en el nombre. ¡Por tercera vez! Anteriormente era Agatha House of Harkness, luego fue Agatha Coven of Chaos y ahora el nuevo nombre de la serie será Agatha Dark Old Diaries. Un cambio interesante porque ligan mucho más a la magia negra y este libro que le robó Wanda en la serie de WandaVision y que supuestamente había sido destruido. Se siente que hay bastante indecisión de Marvel con esta serie porque como que no logra darle el enfoque que quiere. La publicación de Variety asegura que sus fuentes le han dicho que en efecto es más una indecisión por parte del estudio más que un juego publicitario o incluso algo relacionado con la trama. Nosotros pensábamos que por estar ya filmada la serie no iba a tener un retraso, pero parece que Marvel tiene otros planes. La decepción. La traición, amigo. Hay ya varios cómics que se habla que han inspirado esta serie y el especial de Halloween y todo esto de algún modo continuará expandiendo la mitología de la historia de Wanda Maximoff, que tal vez esté en las sombras, pero sigue siendo un personaje bastante relevante en el universo cinematográfico de Marvel. Con este especial de Halloween que está inspirado en The Witch's Road, las brujas nos darán mucho más contexto de sus poderes y de su historia. Para los Thunderbolts parece que se va hasta el 20 de diciembre, pero como no está filmada, es otro de los proyectos que dependerá de cuándo es que Marvel pueda comenzar su filmación nuevamente. Y aunque su director diga que no es una secuela de esta, cuesta trabajo no verlo de esta manera, porque hay muchos personajes que participarán en ambas cintas, por lo menos sabemos de Valentina Alegra de Fontaine, la directora de la CIA y el presidente Tadeusz Thunderval Ross. Otros dos proyectos más que tendrán un retraso en el calendario porque no se acabaron de rodar es Daredevil y Ironheart. Y esta última serie recordemos que está protagonizada por Riri Williams que fue presentada en Black Panther Wakanda Forever. Y debía de haberse estrenado este otoño, pero ahora está fuera del calendario. Terminó de filmarse, pero esto fue muy abrupto, así que parece que aún les faltó o que tras la edición podría necesitar refilmar cosas, algo muy común con varias series y películas. Por su parte, se esperaba que Daredevil Born Again, una continuación de la serie de Netflix del MCU, se estrenaría en la primavera del 2024, pero se detuvo a mitad de producción en medio de las huelgas, y no llegará hasta el 2025 probablemente. Ojo que también Can We Get Some Toast nos dice más que hay problemas. Marvel decidió retrasar Ironheart porque va interconectada con Armor Wars como película. Así que planean meterle full a la producción de Armor Wars durante el 2024 para que tal vez salga en el 2025. De ahí también que Ironheart no tenga una fecha en el 2024 porque irá a la par de Armor Wars. Pero bueno, de igual manera, te interesa conocer nuestras clásicas preguntas del día. ¿Cómo es que nos contarán el origen de los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel? Te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop. So say we all.